Las mismas son Aseguradora Fortaleza, Aseguradora Fortaleza Vida, Banco Fortaleza. Él es Roberto, más conocido como Tito Paz. Como Aseguradora Fortaleza estamos haciendo el lanzamiento de dos cosas que nos van a permitir estar cerca de nuestros clientes. Por un lado tenemos nuestra revista Bienestar Magazine. Por otro lado lo que es la Red Fortaleza de Beneficios. Hoy como compañía de seguro ya tenemos un seguro de gastos médicos mayores denominado GlobalMed que si bien ya lleva un año en el mercado tenemos la felicidad y digo felicidad de poder haber respondido ya casos importantes que superan los 45 mil dólares en lo que es temas de salud. Y en un mediano plazo ya productos de lo que son salud básica donde ahí probablemente tengamos ya que tener otro tipo de acercamientos con todos ustedes para hacer realidad productos que sean gana-gana de todo lado ustedes recibiendo clientes y una buena remuneración por su servicio y nosotros obviamente pudiendo explotar nuestro negocio asegurando. Este proyecto va hacia adelante y he visto entre los nombres de quienes forman parte de nuestra red a médicos de gran renombre y a centros de renombre en lo cual nos llena de felicidad y agradecimiento hacia todos ustedes. Muchísimas gracias. Ahora voy a invitar aquí a Eric. Va a hacer una prueba que les va a llegar a cada uno de ustedes al teléfono donde recibieron las invitaciones. Nuestra revista Bienestar Magazine para poder hacer una simulación de un niño.